¡Ah! ¿Dónde estaba el freno de esta cosa? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Saludos entusiastas desde la luna boscosa de Endor! Bueno, esta no fue la misión que la sociedad programó originalmente para mí. Pero será bueno aprender a arrear a estos blurgs. O creo que los e-box locales se van a molestar un poquito si alguien los deja sueltos. Según yo, ya aprendí a operar esta cosa. Empiezo a creer que no va a funcionar. ¡Un momento! ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡No, por favor! Esto tiene que funcionar. ¡Por aquí! ¡Hacia acá! ¡Vamos a rodearlos! ¡Ay! ¿Cuándo menos lo necesitaba? ¡Ay no! Ah, ¿les gustó ese sonido? Y ahí va el último. Bueno, entusiastas, descubrimos que la mejor forma de arrear blurgs es llevar música a sus oídos. ¡Aquí otros datos curiosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!